Las elecciones europeas están muy cerca. Si las elecciones europeas fuera una auténtica hecatombe, por ejemplo, para el Partido Socialista como han sido estas gallegas, ¿cree usted que este sería el punto final de este gobierno? No, desgraciadamente no lo creo. Espero y confío que las elecciones europeas sean un plebiscito contra Sánchez y yo soy de las que creo que en la lista del Partido Popular hay que poner a todos aquellos que en Europa han demostrado que son partidarios de la España de la Constitución del 78, la España de la Concordia y del Consenso, como por ejemplo Maite Pagaza-Urtundúa. Todos estos tienen que ir en nuestra lista y tiene que ser un plebiscito contra Sánchez, pero Sánchez no se va a ir de ninguna de las maneras. A él no le importa nada más que para ser en la Moncloa y va a ir, o usted se cree que va a dimitir Pedro Sánchez. Vamos, que harto de vino dimite Pedro Sánchez. ¿Y usted cree que algún día el señor Page va a tener valor para plantarse ante Sánchez y dejar de decir palabras y palabras? El señor Page ya se ha plantado. Lo que ocurre es que el señor Page no es plantarse. Tiene que decir a los diputados de Castilla-La Mancha que no le voten a Sánchez. Pero en todo caso, como la investidura ya está hecha, a Sánchez lo único que le podría dar miedo es una moción de censura que no va a tener y por lo tanto seguirá adelante con presupuestos, sin presupuestos, con leyes, sin leyes. Mire, Sánchez, la pasada legislatura se convirtió al podemismo. Todas las leyes que él ha aprobado, la ley del sol sí es sí, la ley trans, todas son la ley de Podemos, la ley de la vivienda que lo que hace es favorecer a los ocupas. Y ahora en esta legislatura, la ley de Podemos está ya, ahora se ha transmutado al independentismo y ahora él es independentista. Es el primero. Hay que amnistiarle a él y a todos los terroristas a los que han cometido presuntamente delicto a Putin para, bueno, pues como este hacía, que escribía cientos y pico tuits al día para ver de España y ver la independencia de Cataluña. Y le pagaron a su abogado, que le han pagado mil euros, tampoco es que sea mucho, pero bueno, pagarle al abogado, describe todos los días tuits, cientos y pico tuits contra España, una traición. ¡Gracias!